Si se hace esta reforma, vamos a poder eliminar el 66% del dinero que hoy gastan los partidos políticos. Estamos hablando de 50 mil millones de pesos. La propuesta es que quede 96 senadores y senadoras, que significan 3 por Estado. En el caso de la Cámara de Diputados, pues también se reduciría a 300. En el caso de los congresos locales, va de 15 a 45. Dependiendo de la población, también los cabildos se busca que haya 9 ediles en general.